muy buenas a todos bienvenidos a una nueva guía de tonrider revelaciones bienvenidos a un nuevo a un nuevo nivel de tonrider y más que nada darle la bienvenida a la nueva gente suscriptora que sea suscrito a mi canal y más que nada le las gracias por el gran apoyo que me han estado dando en estos días y bueno vamos a empezar con el nivel número 27 de tonrider 4 que es bajo la esfinge bueno acá comenzamos con nuestra amiga y compañera lara croft bajo la esfinge que sería la parte siguiente del otro nivel que terminamos el otro día y acá estamos un tipo así como templo bueno acá una cosita quiero decir que acá lo que hay que hacer hay que evitar a estas vacas a estos toros no sé realmente qué son son unos guardianes que ya no aparecieron últimamente en los otros templos no hay que acercarse a ellos sino va a ser peligroso acá hay que agarrar un estilo como mapa y acá agarramos las bengalas esta y acá hay que hacer varios acertijos a la vez hay que ir por acá el primero es el cuervo hay que hacer un acertijo bastante difícil luego saltamos para la otra parte vamos por las cuchillas y ahora por el trapecio que es el del medio lo tengo anotadito porque si no no me iba a acordar bueno ahora ahora el segundo va el pájaro el trapecio si no me equivoco si el trapecio y el cuchillo para abrir otra puerta más ahora que está un poquito más complicadito este nivel lo siento mucho por la gente pero el nivel es así así que vamos a continuar contra amiga y compañera larita croft vamos a ir por esta puerta primero uy unos murciélagos de verdad salgan 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 bien perfecto vamos a continuar con la amiga y compañera lara croft acá vamos a brincar y ahora vamos a brincar si no me caigo perfecto ahora sí acaban de salir unos murciélagos malditos me joden todo en todos los niveles me han jodido bastante acá vamos a aprender la bengala que necesitamos muchísima luz en este nivel también así que vamos a ir ahí con lara croft por acá y vamos a continuar por esta especie de túnel me da un poquito de miedo pero nuestra amiga y compañera lara no le tiene miedo a nada ni al mentor warcroft que se volvió maligno ahí se va a abrir de vuelta la puerta porque se no había cerrado y ahora vamos a tirar esa bengala y vamos a prender otra perfecto vamos a volver por ahí vamos a agarrar un secreto que hay en este único nivel de turnrider 4 y ya la verdad que tengo muchísimas grana de empezar el turnrider 5 no voy a empezar el turnrider legend como le había prometido a unos amigos pero no lo hago porque me gustaría pasar ese turnrider también ya que cuando era chico me disfruto bastante con ese juego y lo quiero superar es otro reto mío así que espero que no se enojen y ahí va mi super salto perfecto ahora vamos a ir por acá y acá está el primer secreto del juego que es un lanza granada y acá se tienen que dejar caer si o si perfecto acá la tiramos la bengala y agarramos este lanza granada que ya no teníamos tantas balas que digamos acá prendemos de nuevamente la bengala y ahora le voy avisando que mi video ya no son gameplay son son guías directamente ya no voy a hacer más gameplay van 6 guías solamente de videojuegos para que la gente cuando busque alguna guía de algún videojuego en español van a encontrar la mía o la que quien sea pero lo más importante que ya no son ya no son gameplay son guías así que el banner ya también lo voy a cambiar va a ser el mismo pero con otra frase bueno acá giramos a la izquierda quiero decir y acá encontramos una de las llaves del templo que en total son como 4 si no me equivoco acá agarramos esto tiramos esta bengala y prendemos otra para seguir continuando porque en este juego necesitamos mucha iluminación bueno en este nivel más que nada y bueno vamos a continuar acá con nuestra amiga y compañera Lara Croft bueno perfecto Larita vamos a tirar esa bengala que ya no nos sirve para nada perfecto bueno ahora nos ubicamos bien y saltamos perfecto no pasó nada ahora vamos a continuar y ahora hay que hacer el siguiente acertijo que sería ya le voy a decir bien que primeramente sería el trapecio en esta ocasión sería la cuchilla que está en este lado y el otro sería el pajaraco el que está para allá que eso no abriría la otra puerta que está al frente de la puerta donde ingresamos así que ahora vamos a ir de vuelta con Lara y van a seguir saliendo estos pajaracos molestos hay que ir para este lado si no me equivoco y van a salir de vuelta los pajaracos uy quiero decir los murciélagos muere el puto perfecto interesante bueno acá mierda uy me salvé de pedo eh acá van a salir unos pequeños cocodrilos hola amigo y ahora ametralladora tomen putos jaja te mate puto bueno acá lo que hay que hacer opa hay otro joder mierda había otro jaja ahora si murió murió ahora lo que hay que hacer en esta parte hay que activar unas palanquitas que son estas que están acá hay que hay que meter la mano solamente ahí está la primera ahora vamos a seguir y hay que hacer varias 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 partes de estas son así hay que hacer todas estas hay que hacerlas bien se pueden equivocar y todo pero es mejor que no se equivoquen porque y acá jalamos esta palanca porque en todas las cuevas que entramos se cierra la puerta de todas maneras así que ahí estamos y ahora saltamos a la otra parte y acá tenemos que entrar a esta parte también ahí perfecto creo que me queda una más bueno ahora lo que hay que hacer hay que saltar para este lado para entrar una un tipo de cueva y acá va un una cosa que se abrió bueno caímos bien así que hay que agarrar estas cosas de acá es que volver a trepar por acá así que estén muy atentos a lo que hay que hacer ahora ahora vamos a sacar la pistola porque van a volver a salir unos murciélagos malditos ahí están perfecto y ahora hay que tener mucho cuidado de esta parte porque es peligroso y yo lo estuve practicando y no me salió por ningún lado de ningún modo a ver uy ahora sí perfecto acá vamos a guardar nuevamente vamos a continuar con nuestra amiga y compañera Lara Croft en este gran nivel medio difícil que digamos ahora es cuchillo el siguiente acertijo es cuchillo trapecio y el pajarraco para abrir la puerta del frente de la otra parte de la cueva la verdad que este nivel ha sido un poquito complicadito lo he entrenado un día porque ahora he empezado a adelantar un poquito más rápido las guías de Tomb Raider así que más por eso lo estoy haciendo así acá van saliendo unos murciélagos como siempre hola pajaritos bueno murciélagos no son pajaritos uy los malditos murciélagos que joden casi todos los Tomb Raider acá vamos a jalar esta cosa de acá del fondo y luego la de acá si no me equivoco es esta de acá y acá conseguimos la otra llave perfecto a ver que sale vamos Lara te vas a caer perfecto Larita interesante ahora vamos a ir por la otra parte que sería el trapecio el pájaro y el cuchillo así lo sepan muy bien el pájaro y los cuchillos que no es tan difícil pero el que no la sabe esta guía ahora la vas a ver un toro tan despierto todavía así que acá vamos a ir con toda se ir al último de los templos no me salió ningún murciélago así que vamos a guardar acá por las dudas me muera así que acá vamos a avanzar vamos uy fa salté de de más ahí está menos mal que me agarré ahí bueno ahora ahora sí perfecto y ahora vamos a saltar por acá bueno ahora vamos a tirarnos por acá con Lara Croft con nuestra amiga y compañera Lara Croft hay que ir por acá hay que bajar por acá chicos y ahora creo que hay que ir por acá por la derecha perfecto y seguir bajando por acá a ver parece que es por acá vamos a seguir bajando perfecto derecha por abajo y vamos a seguir continuando por acá por acá es un poquito enredoso este nivel la verdad ahí jalamos esta palanguita de acá seguimos avanzando ahora hay que ir por la izquierda a ver mhm 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 chancharan Chancha perfecto opa cuido con las texturas Lara Por la izquierda Estamos Y por acá arriba creo No, por acá arriba no A ver, por acá Es por acá A ver, hay que ir derechito entonces En esta parte Ya me estoy quedando sin aire Esta madre Hay que ir hasta arriba Por la siguiente palanca A ver, si, perfecto Y bueno chicos Vamos a continuar por acá Vamos a alargarnos por este agujero de nuevo Por este hoy Yo quiero decir Para que no lo interpreten mal A ver, hay que continuar por acá Hágame en caso Porque es muy difícil Este nivel Y ahora Hay que subir por esta parte Esta es la palanca que jalamos hace ratito Y ahora A ver Ahora Oh mierda Larita A ver Lara What? Acá está la palanca Perfecto 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 Ahora hay que salir de acá A ver A ver Interesante Por acá vamos a salir A ver Si no me equivoco Si Por acá hay que salir Volvemos al principio Del laberinto Y hay que seguir continuando A ver Vamos a ir por acá arriba Y acá Vamos a guardar nuevamente O las dudas Me vuelvo a perder Vamos a guardar Bueno Vamos a continuar Hay que bajar Nuevamente Por acá Y ahora Hay que ir Para la parte derecha Que es el lugar Donde se abrió Después que abrimos Una palanca Así que La parte de las cuchillas No sé si se acuerdan Cuando hicimos Los acertijos Bueno La parte que estuvimos Destrabando Con las palanquitas Estas Que estamos haciendo Perfecto Ahora hay que tirarse De vuelta Por acá Ya me acorde bien Por donde hay que ir Ahora Ahora vamos a acabar Este botiquín Chico Por supuesto No es un botiquín Grande Que digamos Y bueno Ahora vamos a continuar Ya sé por donde Había que ir Había que ir Por acá Luego ir Por acá Arriba Y seguir Hasta arriba Hasta ir Al último Pozo Ahí estamos Perfecto Ahora sí Bueno Era un poquito Enredoso De verdad Y a ver A ver A ver Que hay por acá Acá está La última La última llave Si no me equivoco Y acá Hay una palanca Que hay que Jalarla Perfecto Ahí se ve Una escena de video Que ya se abrió La puerta De donde vinimos Y ahora Vamos a salir De acá Y ahora Vamos a salir Nuevamente De este nivel Que fue Bastante Difícil Esto fue Un estilo Así como Digamos Laberinto No se podría decir De otra manera Y bueno Ahora vamos a Bajar por acá Y vamos a Saltar a mi manera En esta parte Porque Así que Espero que me hagan caso Es por acá Así Y ahí Se va a tener que Colgar de la cornisa Lara Para Resenarse a la otra parte Que es muy Difícil la verdad Saltar con un brinco No es suficiente Así que lo vamos a tener Que hacer A mi modo Chicos Esta vez Sí A mi modo Bueno Ya estamos acá Nuevamente Acá vamos Bueno Vamos a continuar Por acá Chicos Y tenemos que salir De esta cuevita Que digamos Que es muy difícil La verdad Que me costó Bastante Más Todo ese Sartijo Que hicimos Que nos sirvió Bastante La verdad Y ahora Hay que continuar Por esta parte Que es un poquito Tediosa A ver Hola Murciélagos Malditos Es un amigo De Batman No lo sé Interesante Están más Murciélagos Todos los Tomb Raider Han jodido estos Murciélagos La verdad En todos Ahí está El primer Cositos Que les decía Que había que poner Y ahora Hay que Colocar Este de acá Colocar S Y ahora Vamos al otro Y así Vamos terminando Esta parte De los acertijos Que en total Eran cuatro Como yo les había dicho Anteriormente Y ahora Vamos a Esta A esta parte Más Y ponemos El último Objeto De Tomb Raider Y ya estamos Avanzando Ya digamos Al Al próximo Nivel Que sería El nivel Número 28 De Tomb Raider Cuatro Que eso lo voy a hacer Pasando dos días Porque Ya la verdad Lo adelanté Un poquito más Pero faltan Bastante niveles Que digamos No he terminado Todavía Es bastante difícil Esta parte Y acá Unos malditos Murciélagos Como siempre Molestando Tomen putitos Ya se comieron La banana Se están jodiendo Las cuchillas Verdad Si A ver Ahí estamos Perfecto Ahora salimos De acá Las cosas Ya están Derrumbando Y ahora Perfecto Perfecto Y ahora La última parte Ya del nivel Sería esta parte Y espero Que les haya gustado Este nivel La verdad Que a mi Me costó Bastante Más que los otros niveles Que he estado haciendo La verdad Que lo voy a tener Que editar Muy bien A esta parte Luego más Murciélagos Hasta el final De los niveles Molestando Estos murciélagos Malditos Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Y si es así Ya saben Lo que tienen que hacer Dejar su comentario Abajo En el cuadro De YouTube Y bueno Chicos Nos estamos viendo Y nos vemos En el próximo video